El proyecto nace de una necesidad que tenemos en el centro de salud en nuestro hospital Malvinas Argentinas debido a que como bien conocemos en el interior del país están cerrando muchísimas clínicas y bueno, nosotros haciéndonos cargo de eso como equipo de gestión de esta municipalidad de Noettinger junto con la arquitecta Julieta Rinaldo asumimos el rol que le cabe a los espacios públicos de salud y bueno, la idea es mejorar la calidad de servicio que se le da a los vecinos bien sabemos o saben los vecinos que en Noettinger se están atendiendo muchas más especialidades por lo tanto hay una demanda de tener mayor cantidad de consultorios para poder dar estas prestaciones y también mejorar la calidad general de nuestro centro de salud El trabajo se irá realizando por distintas etapas en un plan de trabajo lo que hemos iniciado ahora si algún vecino pasa es ver tareas preliminares que se hará con personal propio, personal del municipio que luego iremos cotizando y haciendo un análisis de las diferentes etapas que podemos ir asumiendo y desarrollando con el acompañamiento de empresas locales con el acompañamiento de los vecinos y con una inversión fuerte de parte de la municipalidad dentro de unos días, la semana que viene más específicamente en el cual ya te habrá cursado la invitación Pablo vamos a estar socializando ya el proyecto en general del hospital y para eso están invitados diferentes medios de la localidad, de la región y también vecinos y referentes de distintas instituciones así que bueno, ahí ya presentaremos el proyecto general y encararemos la obra una vez que ya esté cotizada la primera etapa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!